Así que, nada, vamos a tratar de de nuevo conseguir los tres puntos que van a ser muy importantes. ¿Qué vieron de Chielma? ¿Dónde puede aprovechar Veracruz al rival de mañana? Bueno, es un equipo de juego con línea de tres, así que bueno, creo que aprovechando por ahí los espacios que pueden dejar por los costados, creo que va a ser clave, así que bueno, tratar de seguir haciendo lo que veníamos haciendo, ¿no? El equipo ese que presionaba, que creaba varias soluciones de golas, así que bueno, vamos a tratar de de hacer eso. En los colectivos sería importante, ¿no? Mañana de ganar, probablemente ya estarían salvados, ¿no? Dependiendo también de los dos desde el fin de semana. Sí, sí, bueno, sabemos que cada vez estamos más cerca, por ahí el punto del otro día también, por más de que habíamos querido buscar los tres, conseguimos uno que también siempre suma, así que bueno, sabemos que estamos cada vez más cerca y tratar de cumplir ese objetivo es lo que más queremos, así que bueno, esperemos que se pueda dar este fin de semana. Se acerca al recta final del torneo y no expresar lo que te mantienes como líder de goleo, te sigue llamando la atención, tienes 3 kilos, ¿cómo te sientes eso? No, no, tranquilo, tranquilo, como siempre, sé que quedan varios partidos, así que hay varios, varios jugadores con muchos goles, así que bueno, tratar de realmente seguir convirtiendo en lo que más quiero, pero bueno, tratar de estar tranquilo también es ahora, no me desespero mucho y bueno, cuando tengan que venir los goles, tratar de aprovechar las situaciones. Es que en esos partidos tocas opciones, ¿no? Para ti, adelante. Sí, bueno, como se me va dando por ahí varios partidos, tuve varias situaciones de gol, pero bueno, por ahí el partido pasado las tuvo Mitchell, hizo el gol Leighton, así que está bueno, ¿no? Que varias situaciones de gol también las tuvimos y en pelota parada también creo que estamos siendo contundentes, así que tratar de aprovechar eso. ¿Listo? Nos vemos.